Películas como Terminator ya nos lo advirtieron, pero no hacemos caso. Ahora la inteligencia artificial se cuela en Hollywood. El Sindicato de Guionistas Profesionales para Televisión y Producciones de Cine WGA, Ebritters Guild of America, ha decidido permitir herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT para la escritura de guiones. Aunque exigen que los guionistas obtengan todo el crédito. Así que esto podría revolucionar Hollywood. Desde hace un tiempo los escritores de Estados Unidos están pidiendo mejores salarios y condiciones laborales. Por eso hay tantos rumores de una huelga general que podría detener la industria que se está recuperando lentamente del parón que sufrió en 2020 y 2021. Por lo que ahora los sindicatos están en plenas negociaciones y se ha colado la IA en la conversación. Tiene miedo de que un algoritmo le sustituya. Una de las grandes preocupaciones de los escritores de cine y televisión de Hollywood es la aparición de herramientas de inteligencia artificial, ya que son capaces de crear historias fascinantes en un solo. La tecnología de la IA todavía es limitada, pero estamos en el inicio de su implantación, así que cada vez se perfeccionará más y se usará en muchos ámbitos. También en los creativos, como es la creación de guiones. Por eso a la WGA se le ha ocurrido que se pueda usar pero con la condición de que haya un mérito humano detrás.